Estoy de acuerdo, quiero decirte que tampoco pasa nada Está defendiendo su pancela El héroe de Taiwán Tengo aquí a mi lado, al héroe de Taiwán Vaya gol que le metió a Portugal Fran se rejó Qué espectáculo, todavía se recuerda Qué de crítica recibí Por aquel entonces, con lo bueno que era Otro gol, vale un agujero, agujero, agujero Llegó Chicho Para echarla fuera Bueno, Sergio acompañando Para por el carril central A aprovechar el pase de Tome, Tome le ve Intermovestar Lobello de Santiago A las 9, el Pozo Murcia Trimán Navarra Una institución en Benicarló Nueve temporadas En Benicarló, en el equipo Cadufero Y oye A sus, que tiene 32 o 33 No, 33